¿Tú te desmotivas? Un poquillo, ¿no? Yo solo quiero llorar, bro. Nada. En media hora la casa está recuperada. ¿Quieres moverte? La gente ya conoce la base y saben cómo raidearla. Nos podemos mover por ahí por T8, S9, si quieres. La puta de hacer la base de cero. Ah, pues, ¿sabes lo que voy a hacer? Vivir en un armario. Estas poco malas, ¿eh? Ya me estoy haciendo una caja. Si quieres quedar en el armario, en un armario me he quedado viví, bro. Voy a subirme la vida con una hoguera y ¿sabes lo que voy a hacer? Una paradita de metro. Mira, con esto ya tenemos una Thompson. Si subo con esto, lo reciclo todo. Me voy para casa, tenemos ya tier 2, creo, ¿eh? Vale, pues reciclar, pues reciclar. Fuera. 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 Porque no tengo nada de eso. Uh, me da para tier 2 de sobra, ¿eh? Y para craftearme eso, chavales. Me da de sobra. Vámonos. Vamos a hacer... Esto me lo llevo. Vamos a hacer dos hornos. Pillo un poco más de madera, los dejo quemando. Y me voy a mirar a la otra casa. Vamos a hacer dos hornos. Voy a pillar madera, voy a coger la piedra que tengo, chavales, y me voy por ahí. En el sitio que vea bonito, me hago la casa. Y me voy a ir. Y me voy a ir. Voy a pillar madera, voy a ir. Orchivato Sabía que había escuchado un motopico Oye, tío ¿Pero qué hace mirando ahí arriba? Eso es lo raro, tío A ver si sigue picando y lo pillo Dame el hotel entero ¿Vale? Míralo, míralo Son dos Son dos No, me vi ya, me vi ya, me vi ya, me vi ya, me vi ya Piojoso Me voy No tienen la MP5 porque eran tres, como vosotros decíais Y uno de ellos se ve que se ha ido con todo el farmeo ¿Has visto? No tiene mucho farmeo Uno se ha ido con el farmeo y mi equipo Seguro Mi primo Alberto está aquí vigilando Pero no se va a poder despegar ahí toda la noche Lo sabía Hermano Ya está encima de mi casa Lo sabía, bro Lo sabía Son ellos Estoy raideado, eh Estoy raideado Son los que me han raideado antes Me da sude, voy a hacerme ropa aunque me escuchen, tío Si no me muero Estoy raideado, chaval Están aguantando Estoy raideado ¿Qué vas a hacer? Intenta grifearme Una Dos Vale Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido No me deja mejor a esa pared No sé por qué, chavales No me dejaba Tengo metal No me dejaba No me dejaba No da la opción, mira Y no es porque le estén disparando Voy a hacer algo Con un poco de IQ Pero Estoy jodido 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 no puedo hacer nada hermano no 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 las diardos no son estas chavales e e e e e e e e ¡Suscríbete! Menos más que eran solo tres, tío Menos más que eran solo tres, bro Y que uno había muerto No sé qué le ha pasado a uno Uno se ha muerto Joder, no tengo madera para llegar y construir de una, chavales Tío, pues llego y pico un árbol allí ¿Qué voy a hacer? No quiero subir Comeros el cargo Hostia, se lo está haciendo un tío con semi, tío Que aquí subo y le parto la cabeza en dos, tío Tengo un sitio pensado, chavales Tengo un sitio pensado Ojalá esté libre Si está libre Si está libre Lo muevo todo y GG GG, tío Un saludo Ojalá está libre Un saludo Si. Dos cajitas más Y nos vamos, chavales Creo que con eso de lo llego Yo creo que estos han dado por vencidos, chavales Yo creo que se han dado por vencidos estos señores Así mismo A ver si puedo conseguir ahora Un poco de compost Si pongo la escopeta ahí La voy a poner aquí en la esquinilla Es que si la pongo Va a estar molestando para subir, tío Por el final me he traído bastante loot, eh Me he remontado que flipa Y casi todo ha sido matando gente Todo el farmeo Joder, otro cerdo, bro Si es que no vea Aquí no para de matar chanchos Vale, voy a hacer otra caja para comida Mamá Se me rompe la Tommy, eh Hola Esta rat es Jesucristo, tío Esta rat es Jesucristo Me cago Madre mía, la Thompson parte, eh Dame la Oye, mira Todas las cositas que hemos sacado, tío Lo único que hay que venir con bastante oscura Y con el arma arreglada, tío Pues qué queréis que os diga Buena casilla de compo Vamos para allá las menas esas que hemos visto, chavales Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Amaduro Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Amaduro Amaduro Ábrale paz a ustedes Amaduro Llo de 1500 Amaduro Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete!